Muy buenas noches, este es el Pasacalles, la tertulia más veterana de la radio televisión UBETENSE, Radio UBEDA Cadena SER de 10 Televisión UBEDA, martes y 13 recuperamos en Pórtico de la Navidad, en Pórtico del Invierno una normalidad que nos presenta después de ese gran asunto que supuso la crisis de la cooperativa oleícola La Unión de UBEDA una serie de escenarios de contenidos también destacados que vienen un poco a resumir el año que se nos va, 2016 y a situar los primeros pilares informativos de 2017 vamos a analizar pormenorizadamente algunos de esos asuntos vamos a destacar lo que cada uno de nuestros 5 contactulios de hoy un quinteto de lujo opinen como más interesante y relevante en este final de año en la ciudad de UBEDA con José Manuel Ortega, bienvenido Buenas noches Pedro Vera Hola, buenas noches José María García, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien Juan Clemente, bien hallado Hola, muy buenas Y Marcos Espósito, ¿qué tal? Encantado como siempre, muchas gracias Bien, pues vamos a ir haciendo como decía, recapitulación y análisis de los últimos acontecimientos que protagonizan la actualidad de UBEDA en este tramo final del año 2016 Nadie podrá decir que el actual equipo de gobierno municipal ha aguardado al último año de mandato para que las obras de intervención en el casco urbano abunden por doquier Hospital de Santiago, Nueva Rotonda, conducciones de gas y suministros una ciudad parcialmente levantada con el problema añadido de tráfico y circulación y las dificultades para acceder a determinadas zonas comerciales en época de ventas navideñas La crisis, como decíamos, de la cooperativa oleícola La Unión de UBEDA generó cierto efecto contagio en términos de desconfianza no solo en La Unión, sino en otras cooperativas Todas han arrancado ya, incluidas en las almazanas privadas ¿De qué modo puede influir ello en el ánimo consumista de la ciudadanía ubetense de cara a esta Navidad fin de año? Y una de las primeras noticias del año 2017 en materia empresarial y económica será la consumación del traslado de la industria avícola Inasur Pollo Salameda a sus nuevas instalaciones en Pedroabat, Córdoba No hay acuerdo con los trabajadores de la actual plantilla unos 70 trabajadores y puede haber movilizaciones pero parece que el traslado es algo ya irreversible Menos industria para UBEDA que contrasta con el incremento de la oferta comercial en el eje Hospital San Juan de la Cruz Cuatro Caminos Sprinter y Burger King que son las últimas aperturas La de Sprinter ya una realidad La de Burger King este próximo viernes La UBEDA que cierra ejercicio 2016 y se dispone a encarar 2017 luces y sombras que analizamos hoy en esta edición del Pasacalles Juan, más luces que sombras, más sombras que luces Bueno, ciertamente hay dos cosas que son una sombra hermosa que ha sido lo de la unión, que por eso esta casa lleva dando pero que parece ser que se abre la luz gracias a los vetores porque la luz y la sombra dependen de algunas cosas nuestras, otras no, desgraciadamente pero por ejemplo la unión si sabemos que ciertamente es el temor a que nadie lleva la aceituna pues parece que va desapareciendo Oye, no hay mal que por bien no venga porque esto ha servido un poco para eliminar de las cooperativas las cooperativas eran muy opacas parecía que era una labor que estaba en manos de un consejo rector de 4 o 5 al ver un desaguisado de esta magnitud parece que el hecho de la transparencia es algo consustancial que era en los nuevos tiempos, ¿no? Sí, sí, el concepto del guillo ya sabemos que es ese oculto que tampoco sabemos ni lo que tiene, ni lo que no tiene ni cuánto declara, ni cuánto no lo declara y hoy pues es verdad que ha habido este conflicto pues nos ha hecho ver a todos los que no tenemos tanta vinculación con el mundo de la agricultura también de la importancia que eso tiene en la ciudad es verdad que eso que ha supuesto que mucha gente se sienta pues económicamente mermada o por lo menos vulnerable vulnerable pues se encuentre creo que afortunadamente por eso digo que sería una luz el que encuentra luz, va encontrando luz en la unión y con el resto de la ciudad pues más o menos igual es verdad que está la cuestión de los fallos de Alameda pero recuerdo que el último programa que tuvimos aquí discutiendo de Alameda fue el 8 de febrero y entonces se iban ahí antes del verano bueno vamos por donde vamos y ciertamente se tienen que ir pues porque otros señores decidieron hace 2 o 3 años irse pero parece que no va a ser tan fácil que se van ni de qué manera se van ahí por lo que parece y eso pues también hace que junto con la aparición de otros puestos de trabajo creo que entre el Sprinter y el Burger King pues son 40 o 50 puestos de trabajo junto con el incremento que tuvo Lider pues hombre lo ideal sería que pudiéramos seguir manteniendo en esta ciudad algo de la industria pero somos una ciudad que básicamente vive del comercio el turismo que si es muy esperanzado pero el turismo tendremos que seguir trabajando en el turismo que si que viene mucho más turista hay que hacer que se quede aquí que deje dinero aquí y por supuesto la agricultura la hemos visto ahora con la Unión es una cosa que debemos de mimar todavía más tanto la promoción del aceite como el diversificar quizás qué hacemos con nuestro aceite si solamente lo envasamos o podemos hacer otros productos derivados ¿y el tema comercio? porque las obras llegan precisamente es verdad que hay determinadas ayudas, subvenciones que son finalistas y que tienen unos plazos temporales o sea que las obras del entorno del hospital de Santiago se tenían que hacer antes de antes de diciembre antes de acabar el año como ocurriría también con la con el S de turismo con las oficinas de turismo también tenían fechas la obra y la administración los que están fuera de la administración pero esa coincidencia tú que has conocido la administración por dentro esa coincidencia que no tanto para los que conocemos ya pues la calle Jodar y sabemos por la calle Don Juan pero ha sido caótico a mí me han dicho por ejemplo en Centro Comercial Casabirnos me han dicho oye es que llega gente que ya llega a cabrear a la tienda ¿no? de tantas vueltas y entran y no pueden entrar y salen por otro lado las obras siempre son problemas pero claro el no hacer las obras también son problemas también las obras siempre son problemas y tenemos una ciudad que no es fácil es que he dicho muchas veces el tráfico es caótico tenemos dos cosas una es que en nuestra ciudad todo el mundo se mueve en coche aunque vaya a la esquina a comprar tabaco ¿sabes? y eso dificulta mucho y si no es una ciudad preparada para andar todo lo contrario para movernos siempre la prueba es que ponemos un carril bici y ¿quién lo utiliza? es decir que no que es una de las cosas que tenemos que educarnos y en eso creo que hay que tomar medidas de ir dificultando sacar el coche para que todos nos lo vayamos pendiendo creo que el aparcamiento en la zona azul ya hizo algo porque en la ciudad puedan venir porque no tenemos que olvidar que eso lo que estamos diciendo ahora que nuestro comercio no vive de Úbeda vive de la loma y por lo tanto hay que facilitar que vengan hay que facilitar con las entradas pero hay que facilitar con el aparcamiento hay que facilitar que tengan una manera fácil yo creo que la obra pues ha sido la oportunidad pero es que la administración yo creo que la gente no entiende que los plazos de la administración no los ponen los políticos desgraciadamente no los ponen por una parte las leyes y por otra parte los técnicos que tú puedes pedir la cultura hacer una obra delante de la cita de Santiago y que cultura tarde ocho meses en contestarte si se puede hacer o no y si no no puede hacer y claro tú la habías mandado porque te lo contestaron un mes o dos porque han tardado ocho y cuando políticamente lo reivindicas te dicen es que los técnicos lo están mirando lo están peinando la administración pública y especialmente las administraciones públicas superiores tienen unos vericuertos tan inescrutables como los caminos del señor luego aparte por eso el político local como el hombre tiene que propone y luego ya Dios dispone dispone pero aparte luego hay aprovechamientos también en momentos yo creo que lo de la rotonda de arriba no era una cosa especialmente planificada se ha aprovechado un momento una oportunidad que no le va a pasar te gusta te gusta a ti que ha sido una de tus responsabilidades cuando estabas en política yo ya puse las rotondas yo ya la puse de prueba con menos regulación semafórica y más rotondas y menos coches realmente lo digo hay que procurar que los coches se dejen y la gente vayan andando tú fíjate si los turistas dejaran los coches a la entrada de nuestra ciudad y lo andaran todos los que tienen comercio luego lo iban a ver a la calle nueva acordaros que cuando se dice hacer peatonal pues había muchos comerciantes que nadie lo querían una de las grandes dos cosas que se ha hecho si va a hacer peatonal el centro de nuestra ciudad que la gente se pase por lo tanto también anime el comercio y haga que la gente quiera salir fuera que nosotros no somos una ciudad de muy salir fuera que somos más eso fue la Semana Santa somos más interioristas solo salimos en esos momentos claves la Semana Santa no somos como otras ciudades como Binares y demás que siguen más de vivir fuera de la calle más latino más andaluza pero a lo mejor tenemos que ir favoreciendo eso mayor recogimiento y que en la calle nueva no encontramos los chinos como el otro día y te encuentras 40 chinos 50 chinos andando allí que dices ¿dónde estoy? pero ahora no te encuentras ni uno de úmida estos eran chinos los chinos visitando el comercio lo normal es lo contrario los subtenesco visitando el comercio del chino para esto visitando el metro Marcos hablando de recogimiento no es precisamente el modelo no soy pero ¿cuál es? que es de la Santa Cena ¿cuál es? también también es cierto te veo muy puesto en estos temas pese a no gustarte mucho pero bueno eso es una predicción mía ¿cuáles son los síntomas de esta realidad hubertense que más te llama la atención? es que habéis dicho tantísimas cosas tan diferentes que no sé todos pertenecen a la actualidad ¿por dónde empezar? el tema de la cooperativa que es una cosa importante se ha hablado mucho yo de las cosas que no sé los vericuatos ni los entresijos no me gusta hablar yo puedo dar una impresión general y yo creo que el tema de la unión no es un tema que afecte particularmente mucho en la economía de los hubertenses creo ¿por qué? porque la gente de la aceituna está ahí y si no va a la unión va a otro sitio eso está clarísimo y hay mucha gente el pasado está ahí sí pero es así los depósitos están ahí los depósitos sí hay ahí un dinero también de gente muy previsora porque la gente del campo hemos hablado son gente que está acostumbrada a tener digamos las espaldas cubiertas porque dependen muchas veces de cómo van la campaña de si llueve de si no llueve y es gente que sabe administrarse bien y que son muchos de ellos muchos de ellos capaces de aguantar digamos un chaparrón nunca mejor dicho porque son capaces de aguantar las contingencias que le ocurran suelen ser de menos cosechas de épocas más malas esta vez son administrativas que no las conozco ni sé cómo son pero creo que la gente del campo sabe sabe torear esto me imagino que habrá gente que tendrá más riesgo porque la tiene por supuesto la mitad no eran productores eso ya lo sé es el tema es el tema ¿qué pasa? que a nivel de Úbeda yo creo que no se va a notar tanto el tema contagio con otras cooperativas pues mira tú lo has dicho pero es que eso no ha pasado en España en general la gente no sabía antes ni lo que era la prima de riesgo ni lo que se debe a los bancos ni lo que era un rescate la gente vivía sin saber ni idea sin tener ni idea de eso ni sabía ni sabía lo que era una hucha de las pensiones bueno que aparte de eso es que es una cosa nueva del 2010 no es una cosa tan antigua entonces del 2009 del 2000 cuando había un superavi empezó esa hucha a crearse entonces no hemos puesto un poco al día y un poco eso no es malo que se nos sacuda de vez en cuando es decir cuidado que esto no va rodado que pueden pasar cosas y a lo mejor han pasado sin que nadie haga ni desfalco ni nada una mala gestión digámoslo así o unas malas previsiones no lo sé en ese sentido creo que Úbeda no va a tener un problema excesivo de que se note mucho va a ser un temporal va a pasar no sé lo que pasará creo que los cooperativistas hay muchos que están por la labor de salvar de su cooperativa y que han dicho ya que habían entrado no sé si lo decía 3 millones ya puede ser de kilos de aceituna es una barbaridad no no hay ninguna barbaridad o puede haber entrado ya el rendimiento graso no llega al 20% o sea el aceite que puede entrar ahí es la relación entonces en ese tema yo creo que bueno hay que esperar lo que ocurre pero no va a ser digamos un impacto económico tan fuerte como a lo mejor son otro tipo de cosas como los que hemos estado hablando tú has dicho que se ha hecho un corredor comercial arriba y eso si va a cambiar la fisonomía del comercio vt si está cambiándolo ahora vamos por franquicias lo hemos estado hablando hace un poco a micrófono cerrado hablábamos de que la gente ha cambiado sus costumbres con internet con la franquicia entonces nuestro centro comercial ese que teníamos tan bonito entrañable de establecimientos antiguos que se han ido perdiendo en muchos sitios menos las capitales grandes que tienen suficiente público como para mantenerlo en otros sitios no se puede pues ese tipo de comercio tradicional que es el que tiene entre comillas que espabilarse si queremos tenerlo en el sentido de que o dan algo que no dan los otros o entonces sobramos eso está claro puede ser el mismo tema es que ese tema es otro tema de los que a mi me gustaría tocar ¿por qué? porque ese eje mercado de abasto calle nueva todas las tiendecitas que puedas por el centro de Úbeda si a eso le damos el suficiente encanto especialidad esa cercanía al cliente eso puede seguir funcionando si nos olvidamos de eso estamos perdidos y seguiremos con la franquicia y no se lo que habrá si cogerá las tiendas los chinos para estar abiertos todo el día o cosas de esas porque es que no nos queda otra entonces si está cambiando en ese sentido creo que el esfuerzo del ayuntamiento en dejar esa zona peatonal y cómoda es una de las cosas que si puede hacer que esa forma nueva de comercio que necesita el centro más especial no elitista sino más con encanto se pueda conseguir y esas obras que por supuesto son necesarias pues mira pues se aguantan y no pasa nada las obras son dos meses y se olvidan y vamos a disfrutar de eso muchísimos años yo creo que eso de las obras tenemos que ser suficientemente cívico como para decir bueno se está haciendo una obra pues o cojo mano el coche o me voy por aquí o doy un rodeo y se ha acabado que algunas veces somos muy yo cuando empezó en plena feria dije era necesario empezar la feria pero tampoco qué problema ha habido si son 50 metros que se cortó ahora es más grande porque se está haciendo la rotonda de arriba y creo que es el camino porque hay cosas que el ayuntamiento si puede hacer y otras que no cambiar cambiar el tema del tejido comercial y la forma de comprar eso nos arrolla ahora está que seamos suficientemente listos y previsores para nosotros ponernos por delante pues en estas obras en que las industrias que hay de nubes no se nos vayan eso es el tema es el tema ahí sí ahí sí que podríamos decir que cambios de gobierno tal no se coge el puerto de los pueblos cuernos y nos encontramos ahora pues 70 personas 70 familias que o se van a tener que ir no sé cómo se organizarán no sé lo que está pasando pero que una industria tradicional que daba mucho trabajo y que se nos va y que se nos va y es una lástima y dices tú a cambio va a haber también 50 puestos de trabajo por aquí y por allá son otros puestos de trabajo y lo sabemos de jovencitos para sacarse un dinero no para mantener una familia es para el estudiante que dice voy a echar una mano en mi casa ya por lo menos no tengo que pedirle a mis padres el dinero para salir pues prueba los tiros que el sueldo se va a llevar un chaval en el Burger King que es mejor eso que nada pero un sistema que ya sabemos cuál es el sistema lo que pasa es que tampoco podemos decir aquí no vamos pues va a pisar un Burger King eso es negarse eso también que es estúpido porque alrededor de esas zonas crecen otras también y eso bueno pues poco a poco se va creando esa economía esa riqueza pero nosotros no podemos negarnos a ese cambio ni podemos ni sabemos ni no nos arrolla no nos podemos si está en nuestras manos que hace 30 años no ahora Pollo a la Meda no se hubiese ido eso sí bueno yo no sé si está en nuestras manos si lo que se va buscando en Pollo a la Meda es tener el mismo tipo de contrato que tiene el Burger King tiene que estar y moverse y cambiarse y eso los trabajadores con las condiciones de traslado se pueden ir haciendo una idea pues eso ya no lo sé bueno ya no lo sé no sé si lo que ganan los trabajadores cómo seguirán si se ha hecho la localización de la industria y la empresa como está ocurriendo como se va a una marruega y demás van buscando lo que van buscando es capital no tiene nación no tiene patria ni tiene pueblo por supuesto y hombre aquí esa industria la hemos hecho ganar dinero tapándonos la nariz físicamente físicamente y mirando para otro lado mucho tiempo yo creo que la última la última multa que la ha venido al ayuntamiento que la pagamos todos con el ayuntamiento por los vertidos son 60.000 euros por los vertidos los vertidos últimos en el arroyo ¿cómo se llama? arroyo Vallejos 60.000 euros y además baja y ve si no pasa agua pasa una cosa roja allí que parece que es río que parece más falta Moisés allí en fin Moisés pero de todas maneras si no vamos como cojamos este tema esto da para muchos programas que si hay cosas que si pueden hacerse y facilitar terrenos para empresas y procurar naves eso si se puede hacer eso es lo que puede hacer la vida facilitar porque seguro que cuando viene una empresa tipo Burger King o McDonald's encima digo que bien viene McDonald's porque tiene una marca que llama la atención que parece que los que tenemos ese tipo de franquicia estamos un escalón por encima habría que analizarlo pues no lo sé porque a lo mejor volvemos a lo mismo está ahí está ahí es lo único que podemos pensar cuando vienen esas empresas si nos ponemos muy condescendientes y si ayudamos mucho no nos vayáis a creer que aquí siempre se dice que el corte inglés el zar el tronito porque los ayuntamientos nos han dejado claro que aquí decimos lo que queremos cuando queremos te conocieron a ti y con este no vamos a ningún lado en fin que es complicado pero que habrá que adaptarse a ese nuevo tipo de economía más vale eso que nada mucha gente critica grandes superficies y grandes superficies se portan bien con sus trabajadores cuidado hay casos de mercadona y tal que hay mucha gente que lo quiere echar abajo pero yo conozco muchísima gente que su sueño es mantenerse en ese tipo de trabajo porque están bien están bien y tampoco podemos digamos que las cosas son todas yo también he conocido el típico comercio vtense que también ha tenido la gente como la ha tenido podías mantenerte ahí cuando era era muy típico la muchacha joven que hasta que se casaba estaba en un comercio vtense y todo lo que ganaba era para ahorrarlo para su boda una vez que se casaba dejaba de trabajar y estaba ganando tres pesetas en los comercios vtenses tradicionales que todos tenemos chale en la hiedra eso es así vamos a ver no quiero que no es que nosotros lo hacemos todos que no todo es lo antiguo estaba genial y ahora las nuevas franquicias vienen arrullando a los personal cuidados que tenemos muchos casos y los conocemos ni tanto ni tan calvo Chema bueno yo pienso que que hueda es como el pan ese del anuncio que lo aguanta todo entonces aquí me ha sorprendido la crisis de la unión la madurez y la tranquilidad con la que han gestionado esa crisis y bueno en otra población probablemente habría habido manifestaciones huelgas o alguna cosa o algún exaltado y aquí pues pese a la gravedad que se anunciaba de la situación la gente yo conozco tengo vecinos tengo amigos me ha sorprendido me ha sorprendido pues que desde un principio tenían muy claro que tenían que salvar la cooperativa y que tenían que estar unidos que tenían que hacer honor a su nombre eso lo han tenido claro creo desde el principio y creo que han acertado 100% y se han movido bastante rápido o sea eso demuestra que en hueda cuando se quieren hacer bien las cosas y que cuando la gente trabaja unida y todo a una funciona o sea en ese aspecto me ha llamado la atención pero como os iba diciendo hueda lo aguanta todo aguanta franquicias aguanta comercio tradicional aguanta críticas aguanta semanas anteros aguanta todo lo contrario corte de tráfico corte de tráfico rotondas obras obras lo importante de todo esto es que la ciudad está en movimiento como decía una canción de Aviador Drogo a mi que me gusta la música la ciudad en movimiento y eso es importante a mi me gusta ver que una ciudad se mueve que viene en franquicias que el ayuntamiento le facilita las cosas pues muy bien lo mismo que eso se la facilita a cualquier empresario local una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención en hueda es que hay muchos locales y bueno por ejemplo debajo de mi mismo bloque locales que el propietario prefiere no alquilarlo hasta que no le den el dinero que pide y digo yo no es preferible que te den un dinero por ese local aunque no sale que tú quieres que tenerlo muerto de risa sin rendir ni una peseta ni un euro entonces a lo mejor muchas veces las crisis también constituyen una oportunidad para que la gente vea que puede haber problemas y empiecen a poner en movimiento esos bienes porque las franquicias o las grandes superficies o las grandes firmas no pagan cualquier precio también por un local ellos se quieren instalar y me consta que hay firmas que llevan tiempo intentando instalarse pero si no encuentran un local apropiado y con un precio razonable que no porque sea una franquicia importante van a pagar cualquier cosa ahora lo importante es que el propietario o los propietarios estén dispuestos a poner en funcionamiento en beneficio de la ciudad esos locales esos comercios eso también es importante entonces me llama la atención pues que cuando viene una crisis todos nos asustamos y yo siempre será por mi carácter optimista lo veo como una oportunidad vamos a ver una oportunidad para reinventarse exactamente para reinventarse pues para aprovechar las circunstancias que en principio pueden ser en contra y siempre intentar golpear el primero porque bueno la globalización es imparable es imparable no nos podemos negar ni nos podemos cerrar nosotros mismos y tenemos que ser los primeros tenemos que adelantarnos si una franquicia no viene a Úbeda probablemente venga a la ciudad de al lado y vamos ahí nosotros allí a comprar pues prefiero que me la pongan aquí y ando dos metros menos no sé si me entendéis eso es algo imparable quien se quiera instalar en esta provincia se va a instalar pues prefiero que se instale en Úbeda antes de que se instale en Linares en Jaén o en cualquier otra población que pueda hacerle competencia a Úbeda eso está clarísimo o sea si desde el ayuntamiento desde la entidad local se les facilita la instalación pues perfecto yo en eso no tengo ningún problema otro tema de los que estaba aquí tocando por seguir un poco la rueda lo de Pollo Alameda yo creo esto lo damos ya aquí por descontado y me extraña a mí lo que me extraña es que el conflicto elaborado el conflicto de los trabajadores empieza a estallar ahora y ahora porque la obra ya está hecha ya se puede ir o sea el cálculo de la empresa desde el 15 al 30 de enero o el 31 nunca 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 han visto real esa posibilidad es lo que me pregunto yo o sea hace dos años no veían real la posibilidad de que probablemente tenían que largarse de Úbeda después de tener aquí una vida montada hecha hecha raíz de aquí o sea me extraña la pasividad un poco también de los trabajadores a lo mejor tienen sus razones no las conozco pero así de entrada me sorprende que el conflicto social o los o las primeras toques de atención a la empresa se estén produciendo ahora o sea por parte de los sindicatos por parte de los sindicatos por supuesto antes también aquí había una especie de tutela de cara a los trabajadores eso lo sabe bien Juan por parte del ayuntamiento toda vez que los terrenos del actual matadero pues tenían un fin a corto, medio o largo plazo urbanístico que dependía en gran medida de la buena voluntad de la clase política y del que gobernara para darle la tipificación urbanística que fuera más rentable todavía pero ahora pero entre ese entre esa disputa un poco entre el ayuntamiento las peleas entre los distintos grupos políticos los propios ordagos de la empresa los trabajadores nunca han tenido nada que decir o sea yo lo he visto muy pasivo desde mi punto de vista mismo pues hay que entrar al detalle no es pasivo es expectante lo he visto pero con una actitud propia de Úbeda de verlas venir es que los pueblos de la medida como otras cosas en Úbeda parecían y lo has dicho tú con los trabajadores es verdad que han tenido unos buenos sueldos han tenido porque ya parece que la cosa no va igual los antiguos pero se veía mucho como un negocio familiar cuando todos estábamos llevando equipos como negocio familiar permitíamos verte y lo cumplir la legislación más de los que más de los que estaban mirábamos todos para otro lado porque era como si fuese todo de casa y los trabajadores también lo sentían un poco así creo y eso pues claro ha habido también tanto engaño por parte de los propietarios al ayuntamiento a la ciudad y a los trabajadores que bueno algunos han esperado hasta ahora yo siempre desde mi punto de vista y también una opinión particular yo creo que un empresario si tiene la oportunidad de ganar más dinero en otro sitio o si le van a ofrecer un terreno por un millón y aquí le cuesta 6 pues se va y le cuesta un millón el corazón no podrá tener de nubes pero solamente de boquillas si ha sido una cuestión también eso es comprensible desde el punto de vista del empresario tampoco podemos echar encima del empresario por eso eso es legítimo y totalmente comprensible desde esa parte pegado a la autovía y el agua el río nosotros lo que tenemos que pelear en esta ciudad y bueno ya en esta comarca y en esta provincia es porque tengamos una buena infraestructura de transporte lo primero estemos bien comunicados y a partir de ahí empezarán a venir cosas eso es lo público exactamente esa es la parte pública es lo que podemos exigir luego ya las empresas privadas empezarán a ir viniendo porque verán que hay buenas comunicaciones tenemos buena materia prima tenemos una provincia que es rica no es una provincia pobre una provincia muy rica monumentalmente agrícola desde el punto de vista agrícola o sea pero claro nos falta un poco de empuje a nivel político nos faltan las influencias necesarias pues para que aquí tengamos las redes de comunicaciones que tienen en otro sitio a partir de ahí seguro que las empresas vienen a instalarse o es que Pedro Abad es una maravilla de población esa es la diferencia o es una población que sabía alguien donde estaba una autovía pero pasa hay safa pero pasa una autovía muy importante un nudo de comunicación andaluz muy importante por su término municipal pues ya está o sea así de simple entonces la parte pública la parte que el ciudadano puede exigir nunca podemos cargar las tintas sobre los empresarios particulares que buscan su beneficio lógicamente ni sobre los comerciantes que intentan sacar la nariz por donde pueden también la parte pública es esa entonces vamos a adoptar de buenas infraestructuras vamos a adoptar de atractivo a la ciudad para que vengan las inversiones y a partir de ahí probablemente empiecen a venir solas síntomas síntomas para afrontar 2017 con renovado optimismo o para entrar en mayores cábalas y disquisiciones sobre cuestiones que no nos gustan demasiado en este momento Pedro bueno se han tocado muchísimos temas así que va a ser difícil tocarlos yo también todos ¿no? con el respecto al tema de Unión Oliva yo creo que el tema de Unión Oliva más que más que mostrar la fragilidad de la propia Unión Oliva muestra la fragilidad el sistema económico sobre el que está basado nuestra provincia estamos basados en un sistema monocultivo que depende absolutamente de la cosecha por tanto del clima y de las condiciones climáticas que no son no son directamente controladas por la mano del hombre por lo que al final dependemos de sectores exógenos ¿cuál sería nuestra propuesta? yo creo que debemos avanzar en un sistema que elimine el monocultivo al menos lo reduzca en gran medida dado que por ejemplo hay cultivos que ya se están probando con el pistacho en la comarca del condado y por lo visto va bien y luego sobre todo que ese valor añadido que genera el aceite de oliva esos rendimientos repercutan en Jaén y no generen valor añadido fuera que sea uno de los grandes problemas luego con respecto a lo de la obra yo creo que la obra era necesaria en cierta medida ya que todo ese entorno del hospital Santiago sobre todo acerado estaba muy degradado y había que cometerla no sé si era el mejor el mejor momento es cierto lo que decía Clemente de que la administración tiene sus plazos y hay que cumplirlo y eso es y aunque sí y sí que sirve el presidente de acuerdo con él pero pero si bien creo que tenemos que seguir en esa línea de peatonalizar el casco urbano que eso también mejorará el comercio y mejorará el turismo en cuanto al yo creo que también tenemos que hablar de los desafíos que tenemos como ciudad en el futuro que es lo que es realmente importante el comercio de uvea se tiene que adaptar al nuevo paradigma en el que vimos como bien han dicho también los compañeros en el que las nuevas tecnologías lo dominan absolutamente todo no podemos seguir basando en una economía de cercanía en la que tú vas a comprar porque simplemente el tender es tu amigo eso ya no funciona hay que adaptarse a los nuevos medios hay que tener negocio online hay que saber también utilizar las nuevas técnicas de marketing en las redes sociales y sin eso yo creo que es adaptarse a morir también una cosa que han dicho que es la precariedad de los nuevos empleos se ha referido a Burrill King como referente pero también está McDonald's y hay otras muchas grandes franquicias que utilizan contratos basura creo que eso está directamente relacionado con la situación que viven los jóvenes en esta provincia hay que recordar que cerca de 20.000 jóvenes han abandonado esta provincia durante los últimos 4 años por lo que cada vez son una provincia más envejecida y por lo tanto una provincia menos sostenible creo que habría que que influir como han dicho por aquí en determinada forma para que Jaén no sea la última porque somos la última somos la provincia con mayor para España y con mayor para los juveniles generando planes de empleo que realmente sirvan porque muchas veces los planes de empleo que hemos visto hasta ahora han sido maquillaje planes formativos planes de empleo y sobre todo inversión inversión en infraestructura estamos viendo como están desmantelando Linares Baeza estamos viendo como mientras se rescatan radiales en Madrid en Andalucía llevamos no sé cuántos años esperando para que hagan una autovía en la que permanentemente hay accidentes y atascos y yo creo que son los desafíos que tenemos de cara al futuro y por los que todos y todas las gineses tenemos que apostar José Manuel bueno pues yo creo que como en todo pues se puede hacer siempre se hace un balance habrá cosas positivas y habrá cosas negativas buenas y malas yo voy a empezar por lo de la unión la unión que ha sido una crisis bestial lo que ha sucedido eso lo malo que yo le he visto a pesar de que se ha tratado de forma sorprendente como ha dicho José María por toda la gente de aquí de Úbeda yo lo que he visto que ha despertado ese virus que existe esa enfermedad que existe no solamente en el UBTS sino en el español en general que es el virus de la desconfianza además con mucha con mucha virulencia ya los comentarios que siempre normales que se suele escuchar cuando pasa una cosa de esas y que se contagia rápidamente a otro entorno a otras cooperativas incluso a otros entornos totalmente diferentes lo bueno es que vemos como el agricultor sale de ese letargo que está metido solamente lo típico mi aceituna entrego mi liquidación y yo no quiero saber que esto va bien no con estas cosas como han dicho por ahí una sacudida que hace que todo el mundo se espabile y todo el mundo quiera o participar o ver o estudiar y se preocupe más de lo que realmente es la cooperativa que es bastante importante y a ver si ya ese camino lo seguimos y de camino pues digamos que mejoran se industrializan y conseguimos que ese valor añadido que se pierde en el caso de las cooperativas en el caso del aceite que es muy importante pues repercute aquí porque eso lo que hará será repercutir en nueva generación de empleo si nosotros aprovechamos la cadena de valor el valor añadido de los productos vamos a generar más empleo vamos a generar más riqueza y quizás una cosa de estas pues sirva como sacudida para 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 removerlo como digo todo puede tener sus cosas buenas y sus cosas malas y hablabais de lo de Alameda y Burger King también de se va Alameda viene en franquicia bueno yo creo que no nos podemos no es comparable nosotros no nos podemos conformar con que unos se van y otros vienen eso es como mal de mucho consuelo de tontos ¿no? y evidentemente la calidad del empleo que se pierde con el que se cría no tiene tampoco no tiene ni punto de vista comparación lo de Alameda era algo que ya habíamos hablado otras veces sería venir y bueno una decisión empresarial en que realmente la administración poco podía hacer quizás en su momento no se ató todo como se debería de atar pero bueno la administración ante una decisión empresarial la verdad es que está está muy atar se debe de aprender para que si se puede situaciones de este tipo no se vuelvan no se vuelvan a producir y del comercio la obra y el comercio si hay una cosa que para mí es muy importante yo si si vosotros no sé yo lo observo por ejemplo el comercio de Linares como está el comercio tradicional de Linares la vida que tiene supera ampliamente al deuda cuando siempre ha sido al contrario y en Linares hay franquicias en Linares hay Burger King en Linares hay más donas y sin embargo el comercio tradicional funciona perfectamente y vive y eso ¿por qué? porque yo creo que el comercio de Úbeda está un poco estancado yo creo que el comercio de Úbeda vive un poco atrasado es un comercio no lo diría de todo el mundo pero es un comercio muy señorito un comercio que se cree que todo está hecho y que el cliente viene solo y no se ha sabido adaptar a las nuevas circunstancias que estamos viviendo es decir hay unas nuevas costumbres en la sociedad y el comercio tiene que evolucionar y adaptarse a esas nuevas costumbres sociales si tú no te adaptas pierdes clientela y yo creo que es lo que le sucede al comercio se pueden acometer infraestructuras como deciste mejoras de obras que bueno que sirvan para dinamizar ese comercio pero si el comercio los comerciantes no ponen de su parte si no espabilan y no aprenden a que esto no puede ser como se está haciendo y que hay cosas que fallan más allá de la culpa que puedan tener las administraciones desde luego es algo en especie de extinción ya lo dije y la política local y la política municipal vamos a finalizar con una pequeña intervención sobre ello porque estamos también finalizando el ejercicio 2016 empezando 2017 acaban de aprobarse unos presupuestos del ayuntamiento con el voto favorable lógicamente del grupo gobernante socialista con el respaldo también de los dos concejales de los grupos unipersonales del partido andalucista y de izquierda unida el rechazo del partido popular que también está teniendo alguna que otra marejadilla interna con la dimisión reciente de la viceportavoz expiración villalba la política local como la estáis viendo Juan Marcos con brevedad estamos mirando a ti Juan una valoración en un minuto yo creo que la ciudad ha notado mucho el cambio en general del funcionamiento del ayuntamiento tanto los de dentro como los ciudadanos los propios trabajadores como los ciudadanos y lo que siento es que el partido popular que es el otro partido de gobierno aquí pues tienen muy perdidos los papeles creo que los perdió estando en el gobierno y siguen perdidos en la oposición y uno de los síntomas es tanta dimisión de de concejal porque que yo recuerde en el gobierno hubo cuatro tres o cuatro dimisiones y ahora en la oposición ya llevamos dos que esta es la segunda no es la primera la primera se fue enseguida fue inmediata yo lo que he hecho en falta es que no haya desde el grupo popular pues eso en vez de poner zancadillas zancadillas pues contribuir a la mejora de la ciudad buscando poniendo por encima los intereses de la ciudad de los suyos como partido y hay un ejemplo con la Alameda si estudias la historia de la Alameda yo he asistido por lo menos a cinco por lo menos a cinco plenos donde hemos tenido que probar cosas de la Alameda cambiándolos porque la Alameda querían otra cosa cada vez querían una cosa más bonita y hemos tenido por ejemplo el partido de la Universidad recuerdo que estaba en Código pero siempre al final con todas las discusiones el Partido Popular y PSOE votó siempre a favor siempre bueno la última vez con P. Ferra porque ha sido el único que se empeñó en que los pollos se pudieran quedar allí ha sido el único no ha habido ningún alcalde de ningún partido que haya pensado que era posible que los pollos se quedaran donde estaban además cambiaron se cambiaron planes urbanísticos se modificaron todo lo que hiciera falta para que se fuese donde ellos decían Marcos de esto hablamos ya hace un tiempo y decíamos una conclusión que llegamos y es que había cambiado la cara en relación a cómo se comunicaban con otras instituciones con asociaciones aunque no todo el mundo opina así también me he enterado que carácter también hay en todos sitios por supuesto que es que bueno lo que pasa es que también pasa una cosa cuando hay una persona que toma una fama ya siempre es así y no hay luces y sombras por supuesto hay luces y sombras en todo y yo llegaba a la conclusión llegábamos a la conclusión de que bueno que parecía que había cambiado esa cara pero los fondos no eran muy diferentes y claro yo después pensando bueno si es que no son muy diferentes porque es que tampoco se puede hacer mucho mal a lo mejor hay que hacerse la idea de un ayuntamiento los tiempos que corren nos tenemos que olvidar de grandes obras nos tenemos que olvidar de grandes cosas porque simplemente no hay finanzas pero eso es indudable los ayuntamientos están intervenidos es que hay gente que sí hace cosas planes de ajustes entonces claro eso te llama la atención cuando ves ayuntamientos que sí que hace por supuesto porque fíjate lo que ha ocurrido con la unión y el ayuntamiento no ha pintado nada en esa crisis ni pinta ha sido una crisis le ha dejado un pabellón recién arreglado y nuevo muy maravilloso estupendo y maravilloso eso lo ha hecho el ayuntamiento y 1200 1400 personas que estaban allí un pabellón tan bonico es para el uso de los ciudadanos ese tipo de cosas me parece estupendo entonces quizás se perdió aquel tren de cuando se hacían esas grandes obras esas autopistas de las que se han hablado antes que se hacían auditorios en todos sitios y se cubrían las pistas de los colegios en muchos sitios y se hacían obras y ese tren yo no sé por qué en ese periodo no se ha hecho nada grande eso no es verdad yo te digo que no es verdad bueno dime tú a mí yo te digo todo el plan E no 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 hablo de plan E no 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 el plan E no 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 es que no estoy hablando de esa corta no corta la tienda tú que has quedado en el plan E que fue lo que vino cuando vino la crisis el plan E es para sacar empleo hablo de antes antes cuando no había crisis y en muchos sitios se hicieron auditorios se hicieron campos de tal y de cual bueno aquí en el hospital de Santiago vamos a ver esos son los de antes y ahora te ha ido a los 80 estamos entre los 80 y ahora hay un tramo Juan en la época de los boom y cuando los ayuntamientos manejaban y cuando se hacían aquí una fiesta del renacimiento que costaban 400.000 euros ¿te acuerdas de esa época? antes de llegar la crisis del 2000 Juan tú te has ido o al hospital de Santiago ¿cuál plan es? de ese tiempo nos viene toda la ruina vale sí pues ya que tenemos ruina que por lo menos ruina con auditorio ruina con auditorio y ruina pero que ya que teníamos ruina ruina con un auditorio porque esa ruina la sufrió todo el mundo pero hay ayuntamientos como Martos que hizo tal y el otro que hizo cual y un auditorio por aquí y arreglamos esto por allá a eso es lo que yo voy que perdimos ¿por qué? porque yo pienso mucho en el mercado de abasto el mercado de abasto que es fundamental este fin de semana ves en Jerez el meneo que tiene el mercado y a los alrededores y eso es una delicia y compra aunque no tenga intención porque a ver hay los productos porque te llama el tendero ¿cuánto población tiene fresco? no, no aparte de eso sí pero si tú pero es que lo que pasa es que está perfectamente arreglado y acondicionado claro ¿cuánto valdría eso en Úbeda? no podemos no se puede lo que tienen otros mercados no se puede ¿qué es lo que yo voy? que pedimos a lo mejor al ayuntamiento ciertas cosas grandes y no podemos pedírselas podemos pedir lo que estamos pidiendo una rotonda y 50 metros de calle no hay para más entonces eso es lo que yo voy que perdimos ese tren que viene la ruina ahí sí pero otros intentos pasaron la ruina están arruinados pero se han quedado con grandes cosas hechas y nosotros no el plan es mucho más tarde y arregló la muralla que gracias a que se arregló no se cayó con las lluvias que cayeron en aquel año y las calles que hay arriba en Prada las que llegan hasta la Alcaza de lo poquito que se ha hecho porque se soltó ahí un dinero para empleo público que si no tampoco o sea que eso es lo que yo echo de menos que cosas grandes por desgracia no podemos hacer y el mercado se está muriendo si no está muerto ya por desgracia porque no es cómodo para los tiempos que hemos dicho no se ha adaptado yo no puedo aparcar no puedo pagar con tarjeta es cosa muy sencilla no estoy hablando que haya no olvidemos tú sabes cuánto paga un señor en Jerez por el puesto no lo sé desde luego no 150 euros claro que no pero si no no 150 euros lo que vende tampoco es lo mismo no es comparable no es comparable en los servicios que tiene no son comparables no es comparable los dos sitios es la envidia que me da de un sitio y tenemos otro mercado histórico también con muchísimo encanto porque el nuestro tiene un encanto exagerado lo que pasa es que muchas veces no vemos arquitectura no la valoramos pero es alucinante y eso con una buena iluminación con unos buenos suelos con los puestos arreglados es una delicia abriendo mañana y tarde eso es es un sitio de aparcada claro pero ahora mismo como mínimo abriendo todos los días por la mañana eso por lo menos todos los días y no a algunos hoy estoy hoy no estoy el sábado fijo pero el resto de la semana variable en función a otras circunstancias pero eso también lo hacen porque eso también lo hacen porque no le ha quedado otra para que hacen hay un lunes sin nadie un martes ese mismo problema del transporte ciclo vicioso donde vamos tres en época la gente no se monta y no hay tren no se monta porque no hay tren bien más opiniones decía hay un minuto y han conseguido más de un minuto han copado que nos vamos Chema la política local yo la veo evidentemente mucho más sentada mucho más tranquila y lo que tengo clarísimo es que el Partido Popular no va a levantar cabezas mientras siga con las actuales dirigentes que tiene y no se renueve y me ha asustado este fin de semana el apoyo desde alta instancia al secretario flamante secretario de Hacienda apoyando a nuestro exalcalde y demás y veo que tiene apoyo importante entonces no veo que vaya a variar mucho la situación sus opositores no están moviéndose en la toma de posesión del secretario de Estado de Hacienda estuvo en primera fila José Robles y si alguien había pensado que se había debilitado un poco su poder su posición con la última dimisión pues el acto del sábado en el Hotel Ciudad de Úbeda remarcaba la llegada de Andrea Lévy de Fernández de Moya era una forma de forzar la autoridad de Robles del partido en el gobierno pues perfecto porque vamos va a tener una garantía de estabilidad a futuro eso se lo garantizo porque si alguien aquí en Númeda vuelve otra vez a darle el poder a Pepe Robles que en Númeda estamos bastante mal y bueno en cuanto a los presupuestos que se apoyaron pues también me llama la atención el poco apoyo del pobre representante de Izquierda Unida por parte de su formación que ya lo tiene condenado a muerte y bueno ese matrimonio que tiene con el PSOE es un poco artificioso ideológicamente para esas que no pero es que también me extraña que un partido intente manipular a un concejal diciéndole lo que tiene que votar o lo que no tiene que votar en los presupuestos de un ayuntamiento entonces la política local la veo afortunadamente tranquila y bueno he visto vitorear a gente que tradicionalmente ha votado siempre al Partido Popular vitorear a Tony Olivares entonces puede estar muy tranquila se ha normalizado ha habido una normalización de la política local Pedro yo es que creo que que el PSOE y a lo mejor se ha narrado lo que estoy diciendo lo está haciendo bien por comparación y me explico Hillary Clinton al lado de Donald Trump parecía buena nosotros hemos tenido a nuestro Donald Trump particular un tipo como mínimo con algunos gestos antidemocráticos por no retrotar a ciertas épocas de la historia de nuestro país sin embargo creo que cuando vamos a la propuesta los nucleares se parecen demasiado quizás también entiendo que por culpa de Dalí Montoro la autonomía del ayuntamiento está seriamente mermada pero creo que se podrían hacer muchas más cosas de las que se están haciendo y sobre todo creo que quedan grandes temas sin resolver como por ejemplo lo que estamos hablando del mercado de abastos que se están muriendo y lo estamos dejando morir o el problema que tenemos endémico año a año con la llegada de todos esos temporales inmigrantes que se encuentran en una situación de total abandono José Manuel el fondo como ha dicho Marco no cambia mucho pero es porque no hay margen es decir no es una cosa que sea tampoco imputable al propio ayuntamiento en sí yo creo que lo que más ha cambiado lo que yo he visto la percepción es esa crispación continua que existía antes entre ayuntamiento ciudadanía ese divorcio que existía bueno pues ha producido una conciliación ahora la cosa la vemos más tranquila yo también percibo más cercanía más cercanía por parte del equipo de gobierno y preocupación otra cosa que se resuelvan los problemas pero esa cercanía y esa preocupación la gente lo suele lo suele agradecer mucho por lo menos ser escuchado porque claro que si ni siquiera antes escuchas pues ya me contarás pero yo creo que la forma si había un cambio radical y que hay que agradecer porque yo creo que siempre tiene que haber esa sintonía entre equipo de gobierno entre gobernantes y ciudadanos para que la cosa intentemos entre todos remar en el mismo camino pues tal vez sea esa la mejor conclusión que podemos adoptar finalmente o a la que podemos llegar después de este análisis de lo que ha sido el fin de año en el municipio en la ciudad de Úpeda y las principales expectativas de cara a 2017 la madurez de un pueblo adulto que lo ha demostrado para algunos era indolencia pero sin embargo en cuestiones básicas de los últimos tiempos como la crisis de la cooperativa de la unión de Úpeda la normalización de las relaciones dentro del agitado mundo de la política municipal hay la sociedad de Úpeda con decisiones muy concretas en momentos muy concretos y muy mayoritarias como ha ocurrido en el ayuntamiento o ha ocurrido también en la cooperativa de la unión ha demostrado su mayoría de edad de ello seguiremos hablando escudriñando y analizando sin pelos en la lengua lo que ocurre en Úpeda serán nuestras cosas y será en la próxima edición del pasacalle gracias y buenas noches gracias por ver el video Gracias por ver el video.